Y como bien le dije a ustedes, yo quería probar este vino y quería probarlo aquí con ustedes, aunque nos vamos a ir a la fábrica allá a Jarabacoa y voy a ver para que tú me muestres cómo haces el vino, pero antes que nada yo quería probar contigo este. ¿De qué es este que voy a probar? Este de piña. De piña, vamos a ver, vamos a ver qué dice esto. Abre. Está bueno. Y no sabe tanto a piña, no le sube tanto el ácido. Es normal en estos vinos que el sabor, aunque se siente muy concentrado, no es un sabor que empalaga. ¿Es normal eso? Sí, porque en el momento de la fermentación hay muchas frutas que se pierde el sabor, o sea, no sale tanto. No se le siente la fruta tanto como quizá en otra bebida como en un licor. Yo puedo saborear algunas notas adicionales. ¿Me puedes ayudar qué más tiene aparte de piña? En este solamente tenemos piña. ¿Piña nada más? ¿Es piña concentrada o fermentada? Sí, piña fermentada. Pero siento como caramelo, como caramelizada. Como este es dulce, o sea, ese es el aroma y ese sabor que tú sientes en el paladar. Como de ese es contrato de sabores. Ok. No, increíble. Señores, de verdad, prueben este vino. Mira, la presentación está muy linda también. Yo no soy dueño de esta fábrica, la dueña es de esa señora. Simplemente, de verdad, estoy reconociendo un producto con mucha calidad. Sabe muy bien al paladar. A las mujeres sé que les va a encantar. Me parece mucho un vino de Jerez. Es, ¿cómo se llama? Del Tío Pepe, pero la parte dulce que producen allá en el Tío Pepe, en Jerez de España. Se me parece muchísimo. Así que nos fuimos para Jarabacoa y desde allá yo voy a despedir el programa. ¿Qué te parece? Excelente. Pues muy bien, pues salud. A tu salud. Salud y a la salud de ustedes también. Nos vamos con Joana a la fábrica de vinos Jarabá, allá en Jarabacoa. Llegar, llega cualquiera. Ahora mantenerse, eso es lo que realmente cuesta. Emprender es sumamente difícil, pero no imposible. Quería ingresar a la universidad, pero vengo de una familia de escasos recursos. Ahí llega la idea de hacer lo que es el negocio de los vinos. Y ahora se ha convertido lo que es un negocio en sí con toda la de la ley. Yo pienso que mi producto es como un pedacito de Jarabacoa en una botella. Esta magia, esta chispa, que todo el mundo viene y se quiere quedar. Estaba trabajando con diferentes centros MIPIMES. Ellos me están ayudando con todo lo que es filosofía corporativa. Entonces yo pienso que cuando usted toca una puerta en tu país y te colabora, pues mira, valió la pena porque de mi negocio salen lo que es mis estudios, mis ingresos personales, la colaboración que hacemos, lo que es nuestra responsabilidad social. La unión hace la fuerza y sé que todavía falta mucho. Entonces yo trato de motivar a otras personas que si se quiere, si se puede. Jarabacoa Señoras y seguimos aquí en este programa que se llama Hoy con William Sánchez. Ustedes saben que estoy conversando con Joana Madera. Ella es la propietaria de estos vinos que se llaman Jabará. ¿Cómo estás? Bien. Y lo prometido es deuda. Aquí estamos desde la fábrica de Jabará. Claro, Jabará. Jabará. El vino que transporta tu paladar. Oye, eso, el vino que transporta tu paladar. Y es verdad, miren, aquí tengo mi copita. Está bastante bueno. ¿De qué es este? De guayaba. De guayaba. Está buenísimo. Está muy bueno. Este vino no hay necesidad de dar nariz como el de uva. Tú puedes sentir el aroma, pero yo digo que ese vino es un pedacito de Jarabacoa en una botella. Donde todo el mundo quiere venir y se quiere quedar tú con una botella, te llevas un pedacito de Jarabacoa. Suena muy bien. Y esos gorros, ¿por qué? Bueno, tú sabes, el área de producción siempre tenemos que tener lo que es prevención para cualquier mínima cosa. Tú sabes, como bebida, salud pública. Lo impone. Claro. Señores, y yo prometí que íbamos a ver el proceso de producción del vino, pero me han dicho por privacidad, por confidencialidad de las fórmulas y de los espacios, no nos van a permitir. Así que hoy lo que vamos a ver es ya aquí el vino embotellado y entonces vamos a ver cómo se ponen los tapones, cómo se ponen las etiquetas. Y antes de pasar a ese proceso, a mí me gustaría que se presenten las chicas que trabajan contigo. Sí, aquí tenemos parte de nuestro equipo de trabajo, Liz Lady, Liz B, una representación de ellos para el día de hoy. Liz B y Liz qué? Liz Lady. Liz Lady. Todo con L. Claro. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Cuéntame, ya este es el vino procesado, embotellado y listo para poner las etiquetas. Me gustaría ver ese proceso. ¿Cómo ponen el tapón de vagá? Como la gente... Mira, todo nuestro proceso es natural. Nosotros no tenemos máquinas industrializadas. Siempre nosotros miramos lo que son máquinas semi-industrializadas para que el trabajo de la mano de obra nunca se pierda. Y poder fomentar el trabajo capital humano. Y mantener el tema de que es un vino artesanal. Correcto. Muy bien. Entonces vamos a poner un tapón de inmediato. ¿Cómo se hace el proceso? Tenemos aquí en la botella, nosotros lo que decimos es que introducimos el colcho. Aquí Liz B va a hacer lo que es entrar el colcho a la botella. Ah, pero yo creo que ese tiene uno ya. Sí, pero estamos haciendo un simulacro para que tú veas. Ok, ok, ya lo aprieta. Sí. Y eso lo lleva hasta su tapón. Sí. Muy bien. Entonces ahí viene y sale el colcho y sale totalmente ya íntimo. Señores, pero qué fácil. ¿Y el tema de la etiqueta? De la etiqueta lo que hacemos es que tenemos la etiqueta. La colocamos manualmente. Manualmente también. Sí, todo el proceso es manual. Porque nosotros estamos con mira a tener máquina que acelere el proceso, pero nunca que se pierde el capital humano. Y esto que me llama tanto la atención, ¿qué es? Esto lo utilizamos para las uvas y algunas frutas que nosotros lo hacemos para extraer lo que es el jugo de la fruta. Eso es como una especie de un mini trapiche. Sí. Para un exprimidor, digamos, semi-industrial, ¿no? Sí, semi-industrial. Qué bueno. ¿Y todas las frutas pasan por ahí? Algunas frutas, no todas. Algunas frutas. Me dijiste, ¿cuáles son las frutas que más trabajas? Chinola, piña, carambola. Carambola. Y maíz. Y maíz. Maíz, que es un cereal, pero también es uno de nuestros principales vinos. Y eso en términos de proceso, ¿qué tan difícil es trabajar un maíz? ¿Es seco o es verde? En el maíz que utilizamos es el maíz caquiao, que se utiliza para hacer la chacalla, maíz seco. Ah, ok. Ese es el maíz que nosotros utilizamos, a diferencia de las otras frutas, que son las frutas per sella. Perfecto. Totalmente, uno la cosecha en alguna fruta, a otro se compra a algunos productores de frutas, o sea, a través del Ministerio de Agricultura, que tenemos ese enlace, para nosotros poder adquirir esa fruta fresca, para nuestro producto, para que eso natural que nosotros vendemos nunca se pierda. Y ninguno de los muchachos alguna vez ha salido aquí con un prende, porque yo estoy casi prendido con este olor tan rico, que es bastante bueno, pero no deja de ser alcohol. Claro, es un alcohol natural, no tiene alcohol agregado, pero es de la fermentación, o sea, tiene de un 8 a un 15, un 12%, que te da un humo natural. Yo digo, si tú no lo mezclas con otra bebida, tú te da un humo natural sin resaca, cero efectos secundarios. Ah, ¿por qué esto no da resaca? No, jabará, si tú no me mezclas jabará con otra bebida, jabará no te va a dar resaca. ¿Y quién asegura eso? Oh, pero una servidora. Oh, pero está muy bien, muy bien. Señores, he venido aquí a constatar todo lo que hemos hablado en estudio, y la verdad que me llevo una grata experiencia de todo el proceso, cómo se producen los vinos jabará aquí, en Jarabacóa precisamente. Veo que tienes diferentes colores, diferentes etiquetas. Dime, ¿cuáles son los sabores que tenemos aquí preparados? Mira, tenemos dos colores, que son el rojo y el dorado. El rojo representa todo lo que es de la línea del vino dulce. Ya. El dorado, la línea del vino seco. Y entonces, digamos que poner eso, esto lo único que tenemos que hacer es entrarlo y ya. No, tú vas a ver ese proceso. Ah, pero una de las chicas va a hacer esa parte y todas las personas van a ver cómo nosotros. Venga, una de las L, venga, hágame ese proceso. Me la adelanté. A ver, ¿cómo se hace ese proceso? Joan, acércate para acá. Tenemos un calentador, ¿no? Ese es un blog industrial que utilizamos para que la cápsula quede totalmente lista para colocar la etiqueta y llevarlo a lo que es el mercado. Y ahí queda totalmente sellada. No tiene nada que envidiarle a otro vino sin quitarle los beneficios que tenga porque nosotros tratábamos con lo que es natural. O sea, nada de químico, nada de colorante, fomentando la salud. Y vamos a ver ahora cómo se pone el proceso de la etiqueta, que son dos etiquetas, ¿no? Sí. Aquí nosotros verificamos lo que es el borde que tiene aquí la botella para que se quede de frente a cada lado. Entonces, aquí procedemos a ver que no quede centralizada. Ok. Guau, esto es un proceso sumamente manual. Sí, puede ser que yo lo pueda poner de una vez que quede nítido, como ahora. Y se te... Entonces, vemos. Ok, manual, señores, 100%. Eso es lo que se llama un vino realmente artesanal. Y esta es la segunda etiqueta. Sí, anterior al principio. Y me gusta, me gusta que tiene la bandera dominicana. Es un producto dominicano. Nosotros promovemos nuestro producto. Decimos que Santo Domingo, República Dominicana, solamente no es playa, sodareno. Imagino que tiene muchísimas cosas como producto, como es Javara, que es una innovadora y que también puede llegar a otro lugar donde quizá otro producto ha llegado. Bueno, perfecto, pues muy bien. Joana, darte las gracias y despedirnos de este programa tan hermoso que hemos tenido. ¿Dónde está mi copa? ¿Mi copa dónde está, señores? Yo me quiero despedir con Joana Madera en este espacio, en esta tremenda entrevista que hemos tenido y este viaje que hemos hecho aquí, a la fábrica de vinos Javara. La verdad que hemos tenido una experiencia maravillosa. A ustedes, muchísimas gracias también por quedarse con nosotros durante todo este programa de hoy con William Sánchez. Salud para todos. Salud para todos. Este programa fue presentado gracias a Pinturas Tropical.